para agilizar la valoración de las personas con discapacidad. El nuevo decreto incorporado por el Ministerio hace más complejo el proceso a juicio de la Consejería y ya se ha mandado una carta para pedir simplificar los baremos y acortar los tiempos de espera. Ahora mismo se encuentran en 15 meses. Poder reducir las listas de espera, poder revertir la situación que teníamos antes de que se incorporase el nuevo decreto por parte del Ministerio y poder estar en los tiempos estimados que marca la ley que eran en los que desde Castilla-La Mancha estábamos. Y otra medida para mejorar la calidad de vida de los dependientes y personas con discapacidad. Casi 10 millones de euros para adquirir productos de apoyo que sirvan para fomentar su autonomía, cuidado o accesibilidad. Hablamos de los somieres articulados con y sin carro elevador, también de los colchones antiescaras, grúas de traslado, grúas de bipedestación, sillas de ruedas eléctricas, sillas también de ruedas manual interior. Actualmente se benefician de estas ayudas 3.300 usuarios, cifra que se pretende duplicar en los próximos cinco años.